Son tantas veces que me digo que no Me duermo esperando que no hayan respuestas Escucho a mi propia voz desde mi interior No puedo ni respirar, he superado toda inseguridad Me cuesta al creer que ahora no tenga fuerzas He soportado, he visto tanto y sigo acá Lutando por respirar Y tengo miedo de pensar en lo que venga después Tengo miedo de esperar algo que nunca veré Y tengo miedo por lo que creo ser Me tiro al agua y me hundo en mi inseguridad Y me asusta porque nunca me ha gustado perder Y si es que pierdo tengo miedo de lo que no tendré Y si lo tengo no sé cómo lo habré de cuidar Y no puedo ni respirar De muchas grietas que no puedo ocultar Si acepto cada miedo, acepto cada flaqueza Soy yo quien debe entender a mi propia voz Que me pide ya respirar Me siento débil, no me puedo anclar Lo intento pero debo no deber intentarlo Estoy cansado de mi meta obstaculizar Y es hora de respirar Y abrir los ojos para ver que todo ya quedó atrás Que he superado mi orgullo y mi inseguridad De aceptarlo todo de una vez Que puedo dar un paso falso para continuar Y todo fluye en un lienzo lleno donde mirar Tantos demonios que mi mente ha querido callar Pues si me acepto no sé cómo me habré de cuidar Y no puedo ni respirar De mi mente debo ya salir Si acabo es el fin Cosas, mi hijo, mi hijo Y me asusta porque nunca me ha gustado perder Y si es que pierdo tengo miedo de lo que no tendré Y si lo tengo no sé cómo lo habré de cuidar Pero al fin puedo respirar